El juez atento, arranca a los competidores de la quinta en Goffin Park, retrasa a Cuban Thunder, se queda en el último puesto, salta Zio Lorenzo a tratar de tomar la punta junto al caballo Our League Artender por dentro, que lo desplaza y toma el primer lugar, en el tercero se acomoda Steeler Mischief, en el cuarto por la baranda Salvatore Prince, luego trata de acercarse al caballo Key Store Ready, junto a este lo viene haciendo Vannecker, penúltimo para el dos Cuban Thunder y se quedó Don Vizzo Grouchy en la última colocación. Our League Artender está en punta, saca ventaja de dos cuerpos y un cuarto, ataca para el segundo Zio Lorenzo en 22-4, el primer cuarto de Millen, el tercero se acerca Vannecker por fuera, en el cuarto Salvatore Prince al quinto, con algunos problemas su jinete, Steeler Mischief está allí presionando, en el sexto Cuban Thunder, luego trata de acercarse Key Store Ready y continúa Don Vizzo Grouchy en la última colocación, en la recta de enfrente, Our League Artender está en punta con Paco López, ataca Sio Lorenzo por la parte externa, Vannecker a la expectativa en el tercero, se acerca para el cuarto Cuban Thunder, en el quinto Salvatore Prince, en el sexto aparece el caballo Steeler Mischief y continúa en el cinco, Key Store Ready, el caballo Don Vizzo Grouchy en los últimos lugares, se defiende en la punta, Our League Artender en 45-3 la media milla, Vannecker por la parte externa intenta desplazarlo y entre ellos aparece Sio Lorenzo en el cuarto Cuban Thunder, en el quinto aparece Salvatore Prince, en el sexto por fuera el ocho cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpare, en la quinta de la tarde, Cuban Thunder por el centro está desplazando, se va a la punta, Vannecker queda en el segundo, en el tercero se lanza Salvatore Prince, Cuban Thunder adelante, Salvatore Prince contra el puntero, Salvatore Prince está al pescueso, Salvatore Prince, inmenso con irado, pasó de viaje, ganó Salvatore Prince, segundo para el dozo de Cuban Thunder, tercero Don Vizzo Grouchy, cuarto para Vannecker. en el segundo, en el tercero se queda